Viernes 11 de julio, venía la vieja estación de Trenex a compartir la fiesta del folclore. Los Izquierdos de la Cueva, Ternura, César y su grupo Felicidad, Coroico, Italo Ramos, Diablero Jujeños, Capinieva y Tupac 7. Las primeras 500 entradas, 40 pesos. Ya sabes, viernes 11 de julio, 21 horas, vieja estación de Trenex. Este evento será grabado para CM, el canal de la música.